¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para hablaros de uno de mis discos preferidos, que no es otro que Results, de Laisa Minelli, la hija de Vicente Minelli y Judy Garland. Y bueno, como de todos es conocida por haber hecho películas como Cabaret y New York, New York y bueno, muchísimas más porque es una de las grandes de Hollywood. Y bueno, los Pepsos Boys decidieron llamarla para hacer este disco que es maravilloso y fue el resurgir de Laisa Minelli en los años, no sé si es ochenta y pico, últimos de los ochenta, primeros de los noventa. Ahora lo vemos. 1989, sí. Bueno, estas son las canciones. Vamos a ver si tiene... El primer single fue Lost in my mind. Y bueno, tenía canciones tremendas. I want you know, Lost in my mind, If there was love, So Sorry I Sayed, que fue otro... otro single. Don't Drop Bones, que también se hizo single y vídeo. Twisting my sobriety, de Tanita Tikarán, que hizo una versión tremenda. La llevó a su terreno totalmente, una canción que la hizo suya. El clásico de Pepsos Boys, Rent. Love Pains, que también fue single. Tonight is Forever, una balada preciosa. Y I Can Say Goodnight, también. Producido por The Pepsos Boys and Julian Mendelssohn. No sabemos quién es ese. Y bueno, aquí tiene. Producido por The Pepsos Boys y el Julian, que ya investigaremos quién es. Bueno. Mi abrazo es que Liza Minelli, de su carrera, tampoco la he seguido tanto. El disco este es el que más me gusta. Y Judy Barland tampoco es que me llame mucho la atención para lo sobrevalorada que está. que está. Hizo el Mago de Oz. Y... a mí desde luego no me... no me dice mucho más. Vamos a ver... Para ser tan icónica, te digo yo, me gustan más Liza. Bueno, a ver qué fotitos vienen. Una dedicatoria en inglés. Que no se entiende nada. There are Chris, thank you... por no sé qué... no sé cuántos... por tu talento y los resultados de todo. Liza. Muy bien. Estos son los créditos. ¡Ay, que no vienen fotos! ¡Ay, qué tristeza! Yo pensaba que venía alguna. El vinilo era más entretenido que el CD. Qué pena, pues no tengo más. Tengo que comprar. Estoy detrás del vinilo. Le tuve. Lo que pasa es que le vendí, porque al ser negro, el vinilo y ser tan grande, se me quedaban las marcas por aquí. Se me quedaron de tanto utilizarlo en los 90. Le puse muchísimo este disco. Y la verdad es que se me fue desgastando y lo vendí. Pero desde luego estaba más entretenido. Así que nada, espero que os guste tanto este disco. Es de los diez que me llevaría a una isla de desierta. Bueno, yo creo que ya me llevaría más de diez. Porque siempre estoy diciendo lo mismo. Pero este me lo llevaría. Lo escucho muchísimo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado este disco. Y espero que me dejéis en vuestros comentarios si lo tenéis. Si os gusta, qué canción os gusta más. Y sobre todo las cosas, suscribirse al canal. Que es gratis. Plis plas. Mañana mucho más.